¡Muy buenas a todos, socios! ¿Quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facinito de Madera 5? No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo ¡Muy buenas a todos, socios! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, hoy os traigo por aquí como juega Rhythm Top 1 del servidor en esta Season 4 Y pues bueno chicos, vamos al lío, tenía un win rate de un 64 aproximadamente Una cantidad de puntuación de campeón que es una puta locura Conozco a ese jungler del equipo enemigo, es muy bueno, es bastante bueno Bueno, el Aurelion Sol es el top 1 también Bueno, vamos a tener fiesta, vamos a tener fiesta chicos Prepárense, porque se va a venir fuerte Y bueno, tenemos a una Riven Jungla Cosa que es muy importante Bueno, primera sangre para el equipo azul, muy buena Thresh, like, like, I like it Y bueno, se va a meter con todo aquí Le puede enchufar, de hecho va a llegar Riven por aquí Mete el flash, se puede intentar meter Le mete la... perfecta Vale, no hacía falta el stun, pero igualmente le va a reventar Gucci, nice Y pues bueno, vamos a ver Empieza muy bien la botlane Con ventaja Empiezan con aproximadamente 1,5k de farm por encima Pero bueno, ahora se reducirá En efecto, se termina muriendo el Garen Ojo, el Garen ha muerto matando Cosa muy importante Obviamente se ha dado cuenta de que está arriba El Kha'Zix, se ha dicho Bueno, pues intercambiamos 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 buffos azules Y a tomar por culo, por cierto Muy buenas micro mecánicas Aquí el compañero Vemos que está haciendo el Gromp Vamos a ver, se va a intentar meter Buenísima, le mete el stun Le mete la linternita El gancho, el gancho, el gancho Buenísima, despellejar Kill para Riven Perfecta Y ahora va a buscar la cabeza del Kha'Zix Que estará ahí metido Se lo huele, se lo huele ya Se lo huele ya Se lo huele ya Y se ha ido corriendo Bueno, ya he visto que la ha robado Y pues bueno Nada más ha empezado con cuchilla negra Eh, irá Irá ahora Debería ir por Death Dance Y luego por Solar Y ese debería de ser El orden, ¿vale? Ese debería de ser Digo, debería Eh, le mete la linterna Aunque bueno No era necesario Eh, va a ir directamente A la midlane Romea muy bien El Kha'Zix Se va a decir El Thresh Buenísima Le mete el Stump Pin, pan, pin, pan Y kill para la Annie Aparece El dragón de nube Y pues nada Van a tradear Eh, objetivos Clarísimamente Y nada Le pega ahí al War Y nada Elimina la visión De todas formas En el lado control del mapa Tendríamos a Singed y a Kha'Zix Haciéndose Haciéndose eso ¡JOOOOOOUY! ¡Tocadísimo! ¡Pero consigue! Mira que lo estaba viendo Lo estaba viendo ya Lo estaba viendo por el rabillo del ojo Que si va a venir la Vainese Sacando la kill Y nada La saca perfecta Pin, pan Se saca aquí el dragón de nube Y bueno Intercambio de objetivos El equipo azul va 8-1 El equipo azul va Muy bien en cuanto a kills Pero os aseguro De que ese Kha'Zix Es muy bueno Así que No hay que dar nada por hecho Porque Se la puede liar El Kha'Zix ¡EY! Y termina muriéndose Que overestend Se ha marcado el carapolla Que overestend Y el Yasuo Muy lento en esa rotación Tenía que haber rotado mucho antes Y bueno Creo que quieren ir a por él No va a intentar pillar Aparece un Yasuo salvaje Y le puede caer Ayayayayyayayayay Yasuo Te equivocaste Te equivocaste Con ese Passing brother Va a llegar el Aurelion Se tienen que echar atrás No va a golpear a nadie Bueno, sí Al Garen, sí Pero vaya Que tampoco lo vas a bajar Le mete de todo Le puede volar Si quiere se está comiendo el agro Vale, se lo está comiendo el Garen Así que con ese agro Se lo debería matar Lo mata finalmente el Garen que va en racha Y pues nada, le van a reventar ya La torre de top Sin ningún problema con los básicos mejorados De la Riven, y nada, directamente a base Están ejerciendo presión al equipo rojo En la midlane ahora Y bueno, 11 a 1 10 kills que le sacan Pero bueno, vamos a ver porque Como he dicho, nunca se sabe El Aurélion es muy bueno O sea, lo aseguro que es muy bueno Y... Y claro, el jugador también es bueno Aunque haya empezado un poco Pochettino Es bueno, es bueno, es bueno Pero lo que no sé es por qué se ha pillado Bueno, sí, se ha pillado el Aurelion ADC Obviamente porque Realmente creo que no jugaba ninguna ADC Sí, no jugaba ninguna ADC El Aurelion no jugaba ninguna ADC O sea, la han metido de autofill 100% Así que bueno Nada más, ojito, ojito El single A punto, a punto Porque ya va a ser adelante y lo pilla Aparece el Garen ¡Dios! En la podlin están todos a un toque O sea, es que aunque hubiera entrado Si hubiera paseado Alguien para abajo O llega a entrar por ahí Por otro lado ¡Hola, buenísima la Annie! ¡Vaya combito de Protonepe le ha metido! Y debería de morirse Ese Yasuo o no Porque tenía Flash Y por eso se ha salvado Y pues eso Ahí están Está por ahí el cadáver de un Zinget maltrecho ahí arriba Llega el... 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 El Alistar para intentar frenarlos un poco Cuidado que no te metan el stun Debajo del agro de la torre O sea, si no te mueres Y bueno A robar golems antes de nada La... Mete el Smite ¡Ojo! Échate para atrás que te van a enganchar Riven Échate para atrás que te van a enganchar Llega el Kha'Zix Intentando buscar la cabeza de Riven No lo consigue Mmm Y le cayó el tornado Va a baquear ahí en medio Me da que no va a ser así Pero bueno Obviamente está todo el equipo rojo ahí Está complicado, ¿no? Vamos a ver ¡Ojito! ¡Le meten con todo! ¡Se matará la Riven! Mira que lo estaba diciendo Que estaba ahí posicionado un poco Meque Meque Y se ha intentado volver a meter No sé qué ha hecho Ha hecho algo muy raro Y bueno Se ha metido con todo Tira el Tivers encima Aunque no tuviera el stun Pero espérate ¡Lo puede dejar clavado en el sitio! Y lo estaba diciendo Cuando le he visto la pasiva activada a la Annie Le digo En cuanto cae de la ultimate del Yasuo Le enchufa el CC en la cabeza Y lo deja clavado en el sitio Y así ha sido Vamos a ver El Garen El Garen va muy tocho, ¿eh? El Garen es otro que va muy, 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 muy tocho, ¿eh? Y bueno Aunque eso sí no me suena No me suena Creo que no me suena su nombre Pero el Garen va muy tocho Vamos a ver El equipo azul Teóricamente tiene El El control de la La zona Va a aparecer un dragón de océano Se va a venir Pónganle condón El Kha'Zix Bueno, el Kha'Zix le va a pegar al ojo de visión Y me va a intentar robar ahora Ahora no tiene ojo de visión ¡Oh! Se van directamente a por el Kha'Zix Mete el Zonias Vamos a ver Se echa hacia atrás ¡Uy! Que bien Que inteligente El Kha'Zix la ha jugado ahí Vamos a ver Con bitos, con bitos De la Riven Se mata por aquí Al single Mete el protobel Aunque no iba a pillar a nadie Pero ok Y nada Doble kill Se termina reventando El Aurelion Sol Pero mucho cuidado Porque está viendo todo el Kha'Zix Y le puede robar Le puede robar ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Bueno chicos Nunca hagáis Pues ya tenéis Hacer un Drake O un objetivo Con el Jungla enemigo vivo Especialmente si es un Kha'Zix Si es otro Si es otro jungla A lo mejor Si es otro jungla A lo mejor Venga, vale Porque no tiene capacidad De hacer un Smite Por ejemplo Te digo un Gukong Un Gukong no tiene capacidad De ganarte un Oversmile Si tú llevas un Un campeón Que pueda pegar Yo que sé Una Shyvana Por ejemplo Va a tenerlo casi imposible Ganarte el Oversmile Pero con un Kha'Zix Que es casi El campeón Con mejor Oversmile Del juego Por detrás de Nunu Diría yo Para mi gusto Vamos a ver Le mete el combo Saca La kill sobre el Aurelion Vamos a ver Protovel 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 Tira la ultimate Y le vacila Tirando los vaqueos Mira, mira Como baila la Riven Mira como baila la Riven Y bueno Ya lleva la cuchilla negra Ya lleva el centro vampírico Así que Antes de Death Dance ¿Qué os he dicho? Cuchilla negra Death Dance Solari Aunque bueno Si compiéndose la armadura Creo que va a hacer primero Guardian Angel Y luego Y luego Solari Al menos así debería de ser la build Así que bueno Nada más Eh Volvemos a la vaina bacana Bueno, muy bien Ya sube bonito tornado Pero vas a poder hacer muy poco con eso Cuidado, cuidado, cuidado Le va a meter el Stump Le mete el Stump Pero llega también La niña del osito Espadazo en la cabeza de Aurelion Y lo mata Diría que esto ya es FF Para el equipo rojo Bueno, un FF No Un FFF Esasso O sea, le sacan al mismo 12.000 de oro Y ahora mismo le está cayendo Un heraldo En la En la En la midlane ¿No? Bueno Se pasa de vergas por aquí Riven Se debería de morir De hecho Eh Se pasa de vergas Y se muere En lo evidente Bueno Sacan la Tier 2 La Tier 3 No deberían de tocarla Ahí ha hecho un poco De oversteen La vaina Se debería de morir O no Bueno Se lleva uno Le tira la ult Uy El Garen Que no ha conseguido la kill Sobre el Aurelion Y ahora mismo Si debería de morirse Garen Mmm Va a llegar el Kha'Zix Pim pam Mordisquito Y nada Se muere O lo he dicho Mmm Ah Equipo azul Ha Ha hecho bastante oversteen Y pues claramente Les ha caído Lo que les ha caído Eh Vale Espadón Se acaba de pillar Ahora si El equipo rojo Está A 10.000 de oro A 10.000 O sea han reducido La distancia de farm 2.000 de oro Entre kills Y shutdowns Y toda la historia Se consigue reducir A 10.000 Y bueno Eso si El próximo Drake Es super importante Aunque vaya muy por delante Es muy importante Ese Drake de Ese Drake infernal Es super importante Y a ver que pasa Cuanto le queda Bueno ya le queda muy poco Ya le queda muy poco Para que aparezca ese Ese infernal ¿No? O para que empiece a aparecer Por cierto se acaban de reventar Al Thresh Que no sabemos muy bien Que hacía ahí Fumándose un canutillo En la midlane Eh Pensaba que había vaciado Si Ah no Se va a quedar aquí Limpiando la wave No vale Perfecto Ahora si va a vaciar Ahora si debería de vaciar Ah no Lo va a pasar por base Va a ir directamente Va a ir directamente A Hostia Hostia Ha enganchado el single Le cae el Stub Nah Single está a tomar por culo Ya lo si Llega Madre mía La Aurelion Madre mía La Aurelion Que Stub Acaba de pegar Si os lo he dicho Es Aurelion Es el top 1 Es Aurelion Es el top 1 Os lo he dicho antes Es Aurelion Es el top 1 Ojo Se va a meter contra todo La Riven Pin pa Pin pa Aunque esto es un poco suicida Y encima tira al Zonias Ojito Se va a morir el Garen Suelo Bueno lo intenta Aunque sea No Se va a morir Garen Se muere Garen A manos de Kha'Zix Y aquí pues No tiene nada que hacer O sea Riven no tiene chance De llegar hasta aquí Lo va a tener muy complicado Pero es que Madre de Cristo Dejarte todas las Dejarte todas las De estas Las Hostia Liada Se puede venir liada Se puede venir liada Se puede venir liada Uff Dios Liada Eh bueno Blob Esperate Pega el salto Uy Llega el resto del equipo Matan al Alistar Pueden quizás Pillar a alguien más Pueden pillar a ese Kha'Zix Bueno Pilla Si Al Kha'Zix Si Al Yasu También triple kill Exacto Triple kill Bueno Es la ventaja que había pillado El equipo rojo La acaba de tirar El equipo rojo A la misma basura Madre de Dios O sea Ahora mismo le tiene que estar cayendo Un flameo por parte de Aurelion Y del Singed Bastante heavy Bueno Está tanqueando Quiere abrir La tier 3 la vaina Se queda un golpe Uff 25 De HP Bueno Solamente se ha muerto uno ahí Así que nada Se acamparon ahora Y pues Aquí no pueden pelear nada Por mucho que intenten ahora Eh Va a intentar el Aurelion Pero con el poder del Smaid No se puede Tira el tele Por el Yasuo Pero bueno Un poco F Se tiene que echar atrás Pega el Bueno Tira el pegamento Puede pillar al Galen Se tiene que escapar Bueno El celi termina matando a Aurelion Se muere Eso si La Annie Y se va para base La La Riven ¿No? Que van 9-2 6 asistencias No se la piensa jugar Y ojo Últimas palabras Va por recordatorio letal Está viendo Está viendo la composición Del equipo Del equipo rojo Pero Recordatorio letal Mmm Bueno en fin O sea No se a quien le quiere hacer Efecto corta curas Pero bueno Vamos a ver Ojoito está persiguiendo Uuuu Estaba persiguiendo Y al Kha'Zix Pero el Kha'Zix Ya de ultima se ha dicho Yo me gasto la tercera habilidad Si hace falta Porque no le voy a dar una kill A esta Y bueno Deberían de pushear Distintas Eh Líneas Bueno va a ir a poner Buffo azul Le pone un guarda Ahí el Alistar No se para que Ya no te vale mucho Ese guard ¿No? Ya prácticamente la jungla Después de esto Debería de ser Para el equipo azul O debería Bueno si no pushean No No van a conseguir una mierda O sea Si no pushean Y ganan torres En las side lanes Tampoco van a conseguir mucho Bueno y sobre todo Esa tier 3 de Medio Que le queda un golpe Literal Es que se acerca a cualquiera Le pega un golpe Y se acaba Eh Bueno no se que ha hecho El single ahí Pero bueno Eh Se va a volver a base La Riven Se va a comprar Llamada del Verdugo Mmm Tenemos fight Ojito Acaban de pillar Al Kha'Zix Se termina muriendo Va a llegar aquí La todopoderosa Va a ir a repartir Puñetazos Tiene el Zonya Para evitar la muerte La van a funar O deberían No no la consiguen funar Se mete con todo el combo La Riven Ay, 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 buscando Al Shinged y se termina llevando La Kiel Garen por la última Obviamente, ¿no? ¡Oh! En la Barrier le puede salvar La vida y sí Le va a salvar la vida Bueno, no sé si ha ido la Barrier o la linterna No me he fijado bien, pero bueno Espérate, ahora la voy a mirar Sí, ha sido Barrier, ha sido Barrier ¡No te mueras! Bueno Si se hubiera echado atrás, si no se hubiera comido El agro del Nexo No se hubiera muerto, pero bueno Ha matado a Aurelion, que era lo que quería Y ya está, ya está, se acabó Eh, pegándole full al Nexo Eh, de un segundo para que aparezca El Kha'Zix Y evite el exterminio Eh, aguanta muchísimo Aguanta muchísimo ese Garen Pero bueno Eh, anciano ¿Haga hasta la última? Bueno Eh, anciano de montaña Lo vamos a tener en 20 segundos Ahí ya, obviamente, ya debería ser el punto y final En el cual el equipo azul ya se pone por delante al máximo Ya los terminan de reventar De hecho, ya es que le sacan Eh, tres Trece Kha'Zix de farm O sea, una auténtica barbaridad Dudo mucho que puedan Dar la vuelta a esto Y pues eso Eh, el Drake Acaba de aparecer Van a ir todos al Drake Van a ir a pelearlo Se van a venir los putasos Se van a armar Ojeto Uy, uy, uy Salen ahí con muchas ganas de cazar De cazar, de cazar Cucarachas De cazar al que sea El Aurelion Le acaba de meter un despellejar De la hostia que flipas el Aurelion Se puede morir Se muere el Yasuo Le cae el espadazo De la furia Eh, de Maciara Se muere el Shingeb También Bueno, todos pegándole ahí A fuego Ahí al Alistar Tanqueándoselos a todos Vamos a ver La River Uy, esa última Lo podía haber reventado Vamos a ver Uy, ya está muerta la cucaracha Ya van directamente a anexo Y se acabó Eh, le pilla Le pilla Le pilla I don't know No, no le va a pillar Ya con la tercera O sí O sí le pilla No lo sé Eh, na GG para el equipo azul GG para el Riven Que quizás se podía haber sacado más kills Yo creo De mi punto de vista Que Eh, podía haberse sacado más kills Si el equipo No hubiera hecho mini throws Bueno, cuchilla negra Dead Dance Eh, GA Y recordatorio letal Se estaba Ya tenía de últimas Y la última Ya no sé qué se va a hacer Pero bueno Me has tenido que llevar a Mastermind En vez de Fusilero Un A64,2% de Wix Que tenía antes Eh, pues bueno chicos Hasta que llegaríamos Con como juega Top 1 del servidor Riven De esta Season 4 Yo le podía haber sacado Más Kills 100% Podía haber sacado más kills Pero 100% Pero Bueno También ha dependido En parte de su equipo Que ha hecho unos mini throws Y no hubiera ido muchísimo más a Gead Y podían haber reventado Un poquito más Desde antes ¿No? Así que nada más chicos Espero que os haya disfrutado mucho Y nada Eh Tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram De Twitch De Twitter De Instagram Entendéisme por abajo Para suscribiros A la campaña De activar la YouTube O a ver si os quedáis Si os olvidéis Para darle like Suscribíos Y hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.